Aquí todo tranquilo, les mando un poquito de sutiolos, a ver si les gusta, ok, casi voy a llegar a la iglesia, allá se ve adelante, no se si la alcanzan a ver. Aquí la gente tranquila, toda la comedera por todos lados, por eso yo digo que si hubiera algo más fuerte, pues igual aquí empezaría, pero esperemos a Dios que sea lo que dice mi peri y gelos, y bueno yo también así lo creo, que solo están unos países metidos en eso para que, para que hagan algo o para que ganen algo, obvio verdad, más bien es para ganar algo, porque si no, no lo hicieran. Vean, vean su tiólitos, ya llegué al mercado, ah mira gordita, este era, te iba a enseñar desde cuando, bueno a todas, este es el mercado, como quedó ya Chayito, Carmen creo que ya lo vio, pero bueno, peri ni se acuerda yo creo, este es el mercado. Ya para acá hay más comedera, tortillerías, carnicerías, y pues toda la gente normal, no pasa nada. Ojalá que lo que esté haciendo el gobierno sea algo que de veras valga la pena. Allá unas niñas jugando voleibol en el Deportivo Peri, donde veníamos abajo a las fiestas, ¿te acuerdas? De los caminantes y todo eso, en el auditorio más bien. Aquí vienen las combis que vienen de Tlane, de La López, y nos llevan hasta allá arriba, hasta la casita. Miren, todo tranquilito, bendito sea Dios. Ya casi voy a llegar a la iglesia, o sea, al jardín municipal. Miren, qué bonito. Se les hice el video, o sea, los iba a hacer hace ratito porque estaban los judíos, pero ya no me dio tiempo. Pero dije, bueno, se los hago para que lo vean un poquito. Ese es el jardín, y ya esta es la iglesia. Ya vieron, manitos. Aquí hasta los más grandes venden algo para ganarse la vida. Aquí todo es así. Allá de aquel lado, pues está igual el jardín. Y me quieren atropellar. Aquí está el kiosco. Toda la gente que luego, ya saben, se vienen a descansar o a pasar el domingo aquí. Muy bien. Ya casi voy a llegar a la iglesia. Y entonces, sí, ya no... Ya no les voy a grabar, ¿ok? Pero todo esto es todo, es el jardín de aquí. Jardín Bicentenario de Teoloyucan. Ojalá que sí se esté grabando bien, porque como está el sol bien fortísimo, ni veo nada. Pero... Ojalá que sí. Aquí todo es calma, tranquilidad, alegría. Cada quien vive como quiere, de la mejor manera posible. Y ahí viene el chuchu que le encanta a mi niño, a mi bebetín. Le encanta este chuchu y siempre se sube. Bueno, cuando viene... Ahí está el reloj. Y ya miren, los árboles, como ya casi se aproxima la Semana Santa, ya saben que se empiezan a poner todos moraditos. Y así de gente para la iglesia. Va a acabar una misa de doce y va a entrar la de una. Ok, manitos. Los amo. Espero vean este video. Para que se pongan muy felices. Y un día Dios quiera que me los traiga por acá, aunque sea de visita. Los amo.